¿Qué es el Congreso de los Diputados? He cumplido regularmente con mis obligaciones en el Congreso, he cumplido regularmente con mis obligaciones en Hacienda, creo que lo he hecho bien, creo y estoy satisfecho de la labor que he hecho, desde muy pequeño he practicado el pluriempleo. Mire, lo primero que tengo que explicar es que nada de lo que aparece en los medios de comunicación es distinto, ni se contradice ni con mi marco de compatibilidad en el Congreso de los Diputados, ni para el ejercicio de mi actividad como economista, ni en mis declaraciones de renta. Tengo todo absolutamente regular, tenía pedida la compatibilidad, yo tuve pedida la compatibilidad hasta el 2000, en que empecé a ejercer como portavoz adjunto del Grupo Popular, y entré en el Consejo de Dirección y entonces ya cesé mi actividad y volví a pedir la compatibilidad en el 2008 cuando dejé la dirección del Grupo, se me concedió y ejerzo una actividad residual, compatible, aprobada por el Pleno, donde hago mis declaraciones de renta regularmente, todo bien, todo regular, y por tanto no tengo nada que negar de ninguna afirmación.